¡No! ¡Me voy! ¡Cuídate, Casimero! Nos trabajaremos en las buenas manos. ¡Sí, sí, sí! En buenas manos. ¡Llamará! Bueno, voy a arreglarme para viajarme. Ay, quizás los taita ya me llamen para... ¿Cómo? Eso. Ahí está. Estamos todos bien. Eso. Mi leva, claro que sí. ¡Oh, Dios mío! Hay que salir espinillas. ¡Qué guapo que soy! ¡Qué guapo que soy! ¡Qué guapo que soy! El sal de mañanita hace madrugada en el taito. ¿Para qué estará llamando? ¡Ay, estaba durmiendo! ¡Pontejo de cara! ¡Ay! ¡Lindos! ¡Tomos cocos canpa y tal! ¿Serio? ¿Qué estabas soñando? ¡Ay, ya mira! ¡Nya ya chanqui! ¡Ay, eso se va al lucho! ¡Caro ya! ¡Caro ya! Algunas mujeres me dicen el rorro. ¡Caro! ¿Para qué llamaría? ¡Urgencia, Mirkan! ¡Oye, no sería de eso! Y de los problemas del carro, ¿no? ¡Caro, que no pagamos! ¡Sí, seguro! ¡Por el chiquito! ¡Ah, pequeño! ¡Sí! ¡Taito! ¡Caito! 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 ¡Vamos a ver si funciona esta huevada también que compré! ¡Sí, dime! ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola! 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 ¡Ah 자 esta tecnología! ¡Ya esta tecnología va a ser buenisimo hoy! ¡Sí! ¡Ah! Vamos a mandar dirección! A ver... ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! ¡Oh, Dios mío! ¡Este espejo virtual! ¡Ja ja, ja! Gracias, güey! Ahora aquí ha habido mucho fuego Creo que es Chihuantarito A ver, a ver, a ver A ver, a ver Qué guapo que soy Qué guapo que soy Voy a mi parte a los puertos vientos Ay, no estoy guapo Nada de ti Oh, my God Ay, co... Oh, my God Perdóname, por favor Perdóname, no quise hacer Steve cayer Oh, my God Ay, estamos al lado del campo Ya no me voy a venir Nunca más, jamás acá Oh, my God Luz de Jeopardino No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ahora sí Y ahora, jefe Que nadie me parece Está aquí, está aquí Aquí, mandalo, Vicacio Aquí es mi marca Ve, aquí estamos, aquí Pero, ¿dónde estamos? Ya, guapo Ustedes, los veteranos no salieron ¿Se te van a ayudar, a ver? Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Todos nosotros mismos, jefe Trabajito Casi, miro No, no Miro Iimo Tengo Pue, mi hisi ¡Vamos! ¡Taita! 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 La ubicación dice por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. ¡Casi vindo! ¡Casi vindo! ¡Casi vindo! ¿Qué están haciendo, mi madre? Esto ya está lleno, ya. Ya está lleno esto, no me llevas nada, 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 nada. Ni tu sapo, adiós, nada. ¿Para qué estaba llamando? ¿Para qué me llamó? Usted me hizo una urgencia, por eso venimos. Dejante de dormir, ven. Tómese asiento, por favor, tómese asiento. Gracias, papito, gracias. Toma, ¿en qué le tomamos? ¡Capú y leche! 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 Bueno, eso, eso. ¿Por qué era la urgencia, papito? ¿Por qué estás triste ahí? Lo que pasa es que me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¿A dónde se va? Me voy a contar lo que me está pasando. No sé por dónde empezar. ¿Por arriba o por abajo? Por frente, por frente. Por frente, mejor. Por frente, por frente. Sí, sí, sí. Con frente al alto, con frente al alto. Dejame ir a viajar, con la cara. Por frente, voy a dejarla ahí. ¿Por dónde? ¿Por dónde, a dónde? No, papito... A los uniris, a los uniris. Para arriba, para allá. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. A atrás, a atrás, a atrás. Sí, sí, a atrás. A atrás, a atrás. ¡A atrás! para irme, mi maleta también ya está listo, este que está veniendo a robar, ya está listo. Ya llamé a mi avión también, ya está llegando a Haltop allá. Avión viene para acá. Ya, ya, ya. Si para acá, un burro te enchan. Entonces esta desvariante. Avión me dijo, ya va a llevar de una vez de aquí, no más de aquí. Tanto tierra, mira ahí para aterrizar. Ya va a aterrizar. Sí, sí, sí. Gasolina me daña con este gasolina. Bueno. ¿En serio batalla? Sí. Qué pena, qué pena. Darás cuidando aquí, en esta casa ya. La gente que nos va a ir. Los niños no entienden muy bien. Tu castilla se va al peca. Chévere otra vez. Qué pena, qué pena otra vez. Quedamos los dos hits nomás. Hasta mañana no. Hasta el sueño. Hasta el sueño. No quiere que acompañe, por si acaso. Hay mucha delincuencia en la calle. Si, si, si. No, no, no quise, no quise. Ok, no quise. No, no, no. Te larga, te larga, te larga. Te larga, te larga. Te larga, te larga. No, 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 no. Te manda tu acto a ver si acopere. Eh, perdóname, perdóname. Ese último golpe ya no voy a dar más. Si quieres ir, anda, anda, anda. Por acá es la salida. Oye, por aquí, por aquí. Muchísimas gracias también. Ya, ya, te acompañe. Espera, espera, espera. No se vayan peleando. Karateca no vale. Karateca. Que va a ir así peleando? Sí, sí, sí. Dice que no es bueno ir pelear. No, en viaje no es bueno ir pelear. Sí, sí. Así dice, no puede chonchar las patas. Ah, ya. No es que... Carra verga, no es que... Carra verga, no es que... Carra verga, no es que... Karateca, mamita, Karateca. Ah, ya, 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 ya. No, 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 no. Bueno, ya, vamos, vamos. Vamos, vamos, ya. Maruca, Maruca, llévala ahí. Usted es poca soltera, soltera entera, completa. Sí, pero... ¿Qué llevas aquí? Muchas cosas, venga. Ay, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Jorny, jorny, jorny. Jorny, jorny, jorny. Venga, venga. Venga, venga, vas a dejar tu mucha... Venga, mira, vas a usar tanto, vas a usar. Vienen a botar basura aquí hoy. Sí, los vecinos, los vecinos. Sí, oh, my God. Vienen a botar basura aquí hoy. Vienen a botar basura aquí hoy. Tu vida ya se va, se va. Ahí está. Ahí está. Me voy, me alejo y... Oye, esperen. Ay, 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 ay. 방¨ No, 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 no. No, oi, o Okay ! ¿Dónde? 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 ¿Qué es esto? Avianca de Casimiro Estados Unidos ¿Este es el viajero? Ah, eso es lo que nos llamamos Sí, sí, está cerca entonces Estos son vuelos ¿Estados Unidos? Pasaporte Deja de que esté soleante Vamos, vamos a dejarlo Buscando adentro Pero ya está seco Papel de vacunación de covid Es esto, mire Vamos, vamos ¡Don Casimiro! ¿Dónde siguen? Veteranos Nos llamaron por la cadera Pero si ya se fueron a hacer Las por arriba Mira estos pendejos se fueron olvidando Las maletas Papel, les maletas Servicio a domicilio ¿Con qué están yendo estos señores? Papel, les maletas Vamos, vamos, vamos a ver Está muy pesado esto Oh, Dios Vecino Ya me voy Y yo me estás yendo ya a los United States Ya me voy Que bien que viaje Muchas gracias Cuidando a la vecina A la vecina A la vecina Cuidado, cuidado Ay Dios Estoy cansado Ustedes tienen esa suerte De estar andando Ustedes tienen esa suerte De estar andando Paseando Hay que uno tener plata Puede decirte Así como yo soy gringo No 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ok, ok! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, eso! ¡Date ahí está! ¡Empecemos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Aquí está! ¡Ya aquí es! ¡Ah! ¡Qué sal, Pachita! ¡No! ¡Eso! ¡Я estaba ahí,aloco! ¡Ya! ¡Já no, no, no! ¡No! ¡Tero son varios neles en la llave! ¡Solo, solo, menos! ¿Como gringo? ¿Como gringo? Espera, ahora llega el chaufer, estamos listos. Voy a agarrar el avión, voy a caerme. Y ahora, y ahora. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Fueba! 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 Está atrasado, está atrasado. ¡Fueba! ¡Oh, my God! ¡Jefe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este caso no es! ¡El caso está arriba! ¡Fueba! 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 ¡Ya, ahora allá va el Taita! Taita Todo lo que sea por el trabajo. Dale, 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 dale Aber ustedes miran el carro Tranquilo jefe, mire, mire, ya está, ya está, vamos acostumbrando, ya tengo que ir, si yo sé, yo sé, ahora tienen que acompañarme ustedes, no, no, no les puedo acompañar al aeropuerto, papi, por qué, por qué, tengo que escoger bien los parqueos y dar vaca al agua, 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 y ahora yo me ir solito, si, solito, como, así como, si, yo, tu maruja acompaña, maruja, no, nosotros vamos a llorar en el aeropuerto, no, no, vamos a hacer sentirse mal, papi, Mejor desde aquí, nomás, ya, quiero ser que es mí mismo, ya, mira, ahora que este, ya, ya me voy, yo tengo otras carreras, ya, que傳 거는 escuchando o soy miami, no coño, cuatro, 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 cinco, seis, 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 seis. Suba, suba, suba. Suba, 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 suba. Suba, 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 suba. Suba, 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 sub Gracias por ver el video.